Un joven motociclista y su acompañante resultan severamente lesionados al ser impactadas por un camión. En el accidente ocurrido esta mañana en una calle del barrio Monseñor Lescano, también resultó afectada una vivienda donde terminó estrellándose el pesado vehículo. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. No respetar el alto, según testigos, tienen estado crítico a la conductora de la motocicleta, Elizabeth Hernández Borges, de 42 años, y su acompañante, de 18 años, Carla Nahí Corea Gutiérrez. Las víctimas viajaban de norte a sur y el conductor del pesado camión, Víctor José Roble Poveda, de este a oeste, él asegura que trató de esquivarlas, pero terminó estrellándose contra este muro, propiedad de la periodista Aura Torres. Yo ahí le trabajo a la señora que iba manejando, ella es mi jefa y los muchachos es mi hija. ¿Eran dos muchachos? No, ella tiene 42 años y mi hija tiene 18. Iban de compras ellas. ¿Para dónde se dirigían? No sabría decirle, pero iban a comprar. Cuando yo veo que el muchacho viene, pero yo veo que la señora de la moto viene así como buscando la ventaja. Y cuando mira el muchacho, que hay una muchacha que se quiere cruzar, él retiene y dio el agua, el giro. Pero la muchacha como que se trompezó la llanta de su moto con la llanta del camión y cayó debajo del otro. Pero no le pasó, la llanta no le pasó encima. Yo vengo a mi carril derecho, pero yo tengo fotos donde está un carro parqueado, ahí un taxi color rojo. Me cruzó mi izquierda. Entonces la moto viene de aquí, del norte hacia el sur. Del norte a sur. Y ellos vienen rápidos, vienen como desorientados, los noté como desorientados y se me cruzaron el alto. Allá hay un alto de norte a sur. Así es, se me cruzaron el alto y yo los pude captar lo más que pude, pero se cruzaron y iban algo rápido, iban rápido. Como pueden ver, fue un accidente bastante fuerte, pues lamentablemente una señora de sexo femenino, lo cual pues se encontraba debajo del vehículo, tuvimos que extraerlo. Debajo de las partes del vehículo, la señora lesionada llevaba lo que es un tramo a lumbar cervical, un poco delicada, y los compañeros de la Cruz Roja la llevaron a Lenín Fonseca para que sea valorado por los médicos de turno. Gracias a Dios, en el momento no pasó ningún peatón en la acera. El accidente, con saldo de dos lesionadas, sucedió donde fue el centro recreativo Edilil, 300 metros al oeste, con cámara de Erasmo Hernández y Ernesto Alaniz, José Abraham Sánchez, Acción 10.